Ciencia Es muy común encontrarnos en el imaginario colectivo con la idea de que la ciencia es algo abstracto, separado de la realidad o muy distanciado de nuestra realidad inmediata y que nada tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Como así también la percepción de que los científicos son personas que en general están encerradas en un laboratorio, solitarias, haciendo experimentos raros. A pesar de estas concepciones que se tienen de la ciencia en el imaginario colectivo, la ciencia está muy relacionada a nuestra vida cotidiana y los científicos son las personas que se encargan de obtener y generar ese conocimiento científico. Ustedes se preguntarán, ¿para qué hacemos ciencia? ¿Para qué queremos obtener conocimiento científico? Queremos obtener conocimiento científico y hacemos ciencia justamente para aportar a la resolución de problemas que afectan a la sociedad. Y de esta manera lograr una mejora en la calidad de vida de las personas. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio en el que nos encontramos ahora, investigamos para aportar soluciones a problemas de insectos. ¿Insectos problema? ¿A qué nos referiremos con insectos problema? Son aquellos insectos que interfieren con las actividades del hombre o disminuyen de alguna manera la calidad de vida del ser humano. Por ello, desde el laboratorio estamos estudiando estrategias no contaminantes para el control de esos insectos que se basan en el uso de hongos. Por ejemplo, el antibiótico penicilina se obtiene de un hongo que se llama penicillium. De allí su nombre. Entre otros muchos tipos de hongos existen estos hongos que nosotros usamos para controlar insectos que se llaman entomopatógenos. Si tienen un nombre bastante complicado, raro, incluso difícil, pero que no significa más que patógenos de insectos. Es decir, causan una enfermedad en el insecto, ocasionándole la muerte. Para nosotros son buenos o benéficos, ya que nos ayudan en esa tarea de controlar o manejar esas poblaciones de insectos que nos molestan o que son perjudiciales para el ser humano. El objetivo de la ciencia siempre es aportar una solución a problemas que afectan a la sociedad. Para dar justamente explicación a fenómenos o a problemas que nos afectan o a fenómenos que nos ayudan a entender mejor el entorno que nos rodea.